El Deportes Andrés Botero mostró su alta preocupación por varias disciplinas deportivas que están en riesgo porque hasta ahora no se ha cumplido con el programa pactado con los contratistas de las obras. El primer escenario que nos preocupa es el patinógrafo, que es dentro de unos días, es el primer evento de los Juegos Nacionales. Se ha trabajado a marcha forzada porque el contratista, cuando se firmó el contrato, era para unos 15 días o 20 días después. De las 22 disciplinas inicialmente asignadas a Ibagué para los Juegos Nacionales, definitivamente se quedaron 18 y de ellas están en riesgo tejo, BMX y patinaje. Ni el señor presidente ni yo hemos querido que los Juegos se vayan por otra parte. Es un juego de esta región del país que tanto quiere tener escenarios deportivos y que va a quedar con unos bellísimos escenarios deportivos. Los escenarios más avanzados son el Estadio Murillo Toro, que será utilizado en los actos inaugurales y de clausura, así como el Coliseo Mayor de la Carrera Quinta con Calle 42 en Ibagué.